No lo vuelvo a repetir Las horas en las madrugadas Cuando no podías dormir ¿Quién era que te acompañaba? El que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que hubiera corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Fui bueno y lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos El peligro de extinción De esos que dan serenatas Pero con su propia voz Y te perdiste De un 14 de febrero Que se vence en mes de enero Y se renueva En año nuevo Te perdiste de lo que nunca encontrarás En ningún otro lugar Yeah And I thought you was gonna be mine forever Never say never This is optimal This is optimal Tickle a little music Get all mighty For the ladies Te perdiste de lo que se encuentra en estos tiempos De peligro de extinción De esos que dan serenatas Pero con su propia voz Te perdiste de un 14 de febrero Que se vence en mes de enero Que se vence en mes de enero Y se renueva Engaño nuevo Te perdiste de lo que nunca encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que nunca encontrarás En ningún otro lugar This is optimal New York City DMV We do it for the ladies Innocent To South Carolina For the ladies